Ir a la playa, chicas, beber alcohol, a ver, a ver, se toman fotos Ok, chicos, hacen castillos, ok, ok, literal, juegan en el agua Caban un hoyo, literal, juegan a las luchas Ok, termina la relación ahora No No Re triste Antes No No Ay, Dios, no, no, no No, 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 Jimmy, no Aparece un monstruo inmediatamente a los Power Ranchers No, no No No, chicos, chicos, ¿qué es esto? Chicos, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? No, no. Lo puedo borrar. Ay, Dios santo. No, ¿qué es esto? Pobo Rancher, muy bueno está. Alto equilibrio, güey. ¿Y vino uno atrás también? El profe de matemática después de ver que no tenía el procedimiento. A ver, yo. Tomar tu trabajo en serio. Otros. No, no. No, mi amor. Con la mujer no. Armando, esto es por los niños. Esto es por los niños. No, no, no. 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 El que sabe. A ver, el que sabe. Qué bizarro, Dios. No. No, no, no. La bragueta. Aquí va. No, no. Sopar, inmortal. Sopar, Dios. No, Dios mío. No, returbio, güey. No, 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 no. No, no. Oh, siento acabar tan pronto. Oh, no importa. No hay nada malo con alto. ¿Qué? ¿Quién has detenido? Soy policía. ¿Pero qué hizo? Ok, vamos con esto. Hacer un favor en la mafia. A ver. Él es fuerte también. Se encarga de muchas cosas por nosotros. Ok. Se hizo cargo de uno de nuestros competidores. No. Anda saludos. ¿Ese es Michelin? No, Firestone. Ay, no me lo esperé. Ya no escucho a los grillos. No, Fire... No voy a sobrevivir. Resisteme, ¿escuchas? Escúchame. Quiero que te encargues de mis hijos. ¿Qué es esto? Es ahí cuando digan un mal chiste. Que se los haga saber. Que se los haga saber. No, no, no. Returbio. Espero no haber asustado a las vacas. No quiero ponerlas de muy mal humor. No. Es returbio, güey. Mi mamá cuando está de mal humor. Ok. Para. Pedir un deseo. Vamos ahí con eso. No, no. No vas a acordar del deseo de Bulma. A Dios. No, está re border esto, güey. No, está re border. No. Ok, ok. A ver este. Ir a la cárcel. ¿Antes? Ok. Primera pregunta. ¿Quién es el tipo más grande y fuerte en esta casa? Bueno, no me gusta ser presumido, pero creo que tengo la distinción de ser... No. Bueno, las películas al menos eran así, ¿no? Esto va. No, no, no. Ahora, a ver ahora. ¿Tú no vas a violar o sí? Por supuesto que no te voy a violar. Primero haré que te enamores de mí. No, no, no. A ver qué pasa. Oh, no. Ya está funcionando. Ya está funcionando. No, returbio. Debes estresarse. Las chicas, a ver. Eres un fracasado. No fuiste a la universidad. Mi papá paga nuestra hipoteca y eres un terrible esposo y padre. Toda tu vida es un patrón de ruido. Vas a ser un puto perdedor toda tu vida. Si con 35 años... Si con 35 años... Aún vas madurado, es que ya no vas a madurado. Vas a ser un puto pringado toda tu vida. Es el chocar. Porque si con 35 años no lo has hecho, no lo vas a hacer. Ojalá no tengas hijos. Porque menudo padre de mierda. Menudo padre de mierda. Ojalá no los tengas. Ojalá me esté escuchando tu pareja si es que alguna vez has tenido... Ok, los pibes. A ver los pibes. Vamos a jugar. ¿Qué tiene el teléfono de Woody? Un mensaje de voz. ¿Qué? Hombre jugando con tranquilo. No, se va a remarear. Este chabón se va a remarear. No, se va... ¡No! Salió volando, güey. Salió volando. ¿Qué? 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 No, cómo salió volando. No me lo esperé. Me creí que iba a vomitar. Aparte, miren, miren. Sacó un... ¿Qué? ¿Tenía un pucho? ¿Tenía un cigarrillo? ¿Qué es eso? Hasta el cigarrillo. No. No, güey. Salió volando. Tremendo. Hasta la zapatilla. No, no. ¿Qué dice? Espera, porque eso hay un... Se escucha el sonido del hombre morado. Ah, está bueno. Por lo menos tiene chamba. Oye, ¿quién es ese guapo? Me dicen guapo. Una chica y mi abuela. A ver. Hola, emergencias. Hay un tipo guapo en mi casa. Ah, esta es la señora clásica. Cancelenlo todo. Solo soy yo. Me acuerdo de este caminero. ¿Me vuelves loco? Mi abuela. Mi abuela. No, el señor. No, el señor. Ok, ok, ok. Vamos a sacar la musiquita que me van a... Ahí está. Ok. ¿Discutes con tu mamá en Estados Unidos? A ver. ¿Vas a subir a tu cuarto? No creo, mamá. Eric, ve ya mismo a la cama. Porque en Estados Unidos encima todos tienen armas. No, es no, Bill Cosby. Te dije que te vayas a dormir ya mismo. No. ¿Qué carajo? No, todos con armas. Es hora de ir a dormir. Se pudrió todo, ¿eh? Madre, y harás lo que te digo. Está bien, ya voy. Pues suba, ya me voy, señor. Me voy a la cama, mamá, tranquila. Ay, es que paren, paren. Es muy bueno porque es que en serio que en Estados Unidos están todos re locos con las armas. Directo a dormir. Te quiero, amor. Yo también te quiero, mamá. O sea, yo me imagino literalmente una pelea en Estados Unidos y tipo discuten y sacan las armas. O sea, no se hacen nada, pero tipo se apuntan así, literal. Siempre me lo imaginé eso. Esta mañana. Ok, en Latinoamérica. Turbio. ¿Qué es eso? No, la planchita. ¿Quién es el alien ese? ¿Quién es el alien ese? ¿Quién es el alien que me explique? Porque yo no vi ese capítulo. Ok. No, 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 no. ¡Den Viva el Sein! Le hice las delarmando... ¡Ay no lo puedo creer boludo! ¡Fue muy bueno! ¡Ay fue la escena, la mejor recreación de la escena de Rey León! Es la mejor recreación que vi hasta ahora de la escena de Rey León. A ver amigos, por favor cuando hagan esos live action, aprendan, aprendan de estos dos gatitos. ¡Den Viva el Sein! ¡Está increíble! ¡Está increíble! ¡Está mal! Le hice las delarmando en el hombro y... Sigo el consejo a mi abuelo. Me denunció por acoso sexual. Ay dios, es que es así wey, está todo muy así. ¡Tenerme la suerte! ¡Tenerme la suerte! Otros... Y de repente Ricky se marchó y me dejó abandonado. Es muy gracioso Stellan, es que yo claro no vi, no vi nunca esta serie. Seis meses en Tijuana. Madame Claude Psíquica puede decir lo que fueron... Ok, el que sabe, a ver. ...en vidas pasadas. Yo ya sé que fui, fui una fresa. Ah, otro agradable día para mí. Peter la fresa. Hola Don Gusano, le doy la bienvenida porque somos parte del mismo huerto. Ok, ok. Oiga, espere, ¿qué haces? No, 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 no. Returbio, returbio. Es returbio wey esto. Era mi vecino y vino a violarme. No, no. O sea, no sé si es en serio o no. Pero esta serie yo no la vi nunca en serio, eh. O sea, la conozco como digo, pero no, no la vi. Ahí en los comentarios diganme, ¿esto es así? O sea, returbia. A ver, vamos con este video de ser robado, jugar con amigos. A ver. Estados Unidos. Armas, sí, totalmente. Peter, ¿es seguro de dispararnos con armas de verdad dentro de la casa? Ay, ya empezamos. Que nadie le dispare a Lois, le da miedo. 1, 2, 3, ya. No. 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 No se ha llorado. En Latinoamérica. jajaja. ¡Jajaja! ¡Jajaja! Ay, qué bueno que está. ¡Jajaja! ¡Jajaja! Es muy bueno. Es que, hacíamos eso, literal. Literal. Hacíamos eso, wey. Muy bueno, muy bueno. Ser robado. Ahí estamos, a ver. Ser robado. ¿En Estados Unidos? Podría darse mi billetera. Pero creo que lo que necesitas es amor. Es cierto. No Sí, sí, güey Es un regresivo literal, literal en Estados Unidos Y me llevo tus zapatos Conoces la rutina En Latinoamérica ¿Ese es Shaggy? Los chicos jugaban en la oscuridad Yo podía caminar sin asustarme Y ya no quiero seguir asustado Solo cállate y dame No, no, no No, aliencito que me caiga bien Te gasté la alfombra Fue el gato No tenemos gato Cuando regreso del No, está re loco ¿Qué? Ustedes contra Ustedes contra mí solo, ok, a ver, expectativa Es por tu propio bien Terminemos esto chicos, a él Uh Key No, no Re polenta era No Uh, lo partió Realidad Pobre aliencito Me encanta el aliencito este Bueno amigos Hasta aquí el video del día Recuerden decir a EndryFF Que por cierto Ahí voy a dejar el canal en la descripción Y si les gustó Y quieren segunda parte de esto Por favor dejen en los comentarios Recuerden suscribirse Activar la campanita de notificaciones con todas Darle un buen like Comenten Y les dejo aquí Un pequeño saludito De alguien, de alguien especial Que se los ha dejado para ustedes Hola chicos Soy EndryFF Un saludo para todos Y muchas gracias por haber visto el video de mi amigo Espero que lo hayan disfrutado Y sobre todo que le hayan dejado un like Claro, no es obligatorio Si quieren Y si quieren pueden pasarse por mi canal Sin nada más que decir Pasen buen día Y que Dios los bendiga a todos Y que Dios los bendiga a todos